El 95% de la situación actual de nuestra vida personal y financiera proviene de la programación mental, de cómo y todo lo que hemos vivido en los primeros 7 años de vida. Es por eso que los pobres se quedan pobres y los ricos se mantienen ricos, e incluso se hacen mucho más ricos. La película de Matrix no es una simple película de ficción. Yo lo considero como un documental de lo que es la vida. Cada ser humano, y es un hecho demostrado científicamente, los primeros 7 años absorbe programas mentales, ya sea de los padres o de las personas más cercanas, y la mente de un niño menor a los 7 años se encuentra en una frecuencia vibratoria inferior. Y gracias a esa frecuencia, el niño tiene capacidad de imaginación. Esa es la razón por la cual los niños pueden jugar una fiesta de té con pasteles de barro, gracias a la imaginación. Entonces, la naturaleza hace que los primeros 7 años, el niño pueda obtener tipos de programas mentales que se requieren para vivir en este planeta. A esto lo llamamos la biología de las creencias subconscientes. ¿Cómo la sociedad, familia y personas que lo rodean, lo han programado desde el día que nació? Empecemos. La mayoría de los niños observan y cuestionan todo lo que está a su alrededor. Si algo les llama la atención, no se quedan con la duda. Lo tocan y preguntan sobre él. Pero si un adulto los ve, inmediatamente los regaña e inmoviliza, pues proyecta todos sus miedos sobre el infante. Si alguna vez su padre le dijo que no tocara ese hermoso jarrón de la casa del vecino, no esperaba que usted estuviera seguro, sino que él lo estuviera. Es decir, si lo hubiese roto, su padre tendría que pagar el daño, no usted. Sin quererlo, su progenitor le proporcionó su miedo, con lo que poco a poco usted dejó de experimentar para solo escuchar lo que los demás tenían que decirle, aceptándolo sin decir nada. Al fin y al cabo, los adultos son los que saben más. Entonces, lentamente aparecieron muchas dudas, miedos e inhibiciones en su vida, lo cual le hizo tener serios problemas. Las creencias se construyen en base a información fragmentada y con exclusiones de otros. Pero en lugar de comprenderlo e intentar cambiarlas, normalmente las personas la han aceptado como verdaderas y la siguen al pie de la letra, sin imaginarse el daño emocional que se hace. El éxito corresponde a las personas que se han separado de las sugestiones que obtuvieron durante sus primeros años. El fracaso es para los que continúan las limitaciones impuestas por otros. Hace algunos años, el psiquiatra Eric Berg se dio cuenta de que todos tenemos diálogos con nosotros mismos. Él les llamó posturas psicológicas y descubrió que todos tenemos tres roles, el del padre, el adulto y el niño. Cuando se escucha a sí mismo diciéndose algo como no hagas esto o aquello, es un diálogo desde su postura de el padre. Pero si dice, vamos, hazlo y ya veremos qué pasa, es su rol de niño el que aparece. Lo ideal es que fuera el adulto el que dialogara con nosotros, puesto que es maduro y equilibrado. Pero la gran mayoría de las personas escuchan al padre o al niño, dejando relegado a la parte adulta. Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen en esta parte es, ¿sólo sus padres le han proporcionado inhibiciones mediante las proyecciones de sus miedos? No, también lo han hecho sus hermanos, amigos, vecinos, profesores y todas aquellas personas con las que tuvo contacto desde que nació, sin que ellos se lo propusieran. Le administraron muchos de los miedos que ahora tiene en el transcurso de su vida, usted sólo se dedicó a acrecentarlos, volviéndolos inhibiciones para tener cierta seguridad en su vida, con lo que ahora esos obstáculos se han vuelto dominadores de su existencia, forzándolo a vivir sin ser feliz, es decir, sólo sobrevivir. Si no hace nada por cambiar aquello que le incomoda, no se queje de su condición. Si ya está dispuesto a mejorar su vida, comience por cambiar esa programación subconsciente que desde niño le impusieron. Reprograme su cerebro para mejorar su vida. El humano en los primeros años de vida manipula a los demás. Después se subordina a otro terminando su posibilidad de crecimiento psicológico. ¿Sabe quién tiene más posibilidades de triunfar? Tienen más posibilidades de triunfar aquellos que salen de la media normal de la sociedad. Piense el perfil de una persona exitosa y empezará a ver a alguien nada común. Ellos muy probablemente han tenido el mundo en contra por sus pensamientos y actos, pero lograron lo que muy pocos. Si Gabriel García Márquez hubiese hecho caso a su padre que deseaba que fuera abogado, no gozaríamos de sus relatos y magníficas obras literarias. O si la madre de Tomás Alva Edison se hubiese resignado a creer que su hijo realmente no era bueno en los estudios, nunca habríamos conocido más de 2.000 inventos patentados por Edison. Nunca hubiéramos conocido la bombilla eléctrica. Ir donde los demás le indican solo le llevará al mismo lugar que ellos, pero elegir otras opciones le conducirá al éxito. Para muchos esto es claro desde la infancia, pero en cambio algunos necesita que se les despierte ese deseo por ser diferentes y lograr cumplir los más preciados sueños. Muchas veces es necesario que alguien nos empuje al vacío para enfrentarnos con la agresión dormida en nosotros. Entonces debemos tomarla para despertar nuestro yo dormido. Modifique las sugestiones. Modifique la programación mental que recibió cuando era niño. Ahora debe hacer un plan que destruya a aquellas que inconscientemente ahuyentan el éxito o quizá la riqueza, o cualquier cosa que hasta ahora usted no haya logrado como lo hubiese querido. Para hacerlo necesita instalar nuevos razonamientos que destruyan a los anteriores. Es el proceso que utilizan las personas exitosas. Usted puede tomar el control de su vida cambiando su forma de pensar, es decir, sus sugestiones y creencias. Identifique las que ahora tiene, escríbalas y determine si les son útiles. Si solo lo están frenando, es momento de cambiarlas. Uno de los peligros que debe evitar es permanecer en la zona de comodidad, es decir, ese lugar donde nos sentimos seguros y a salvos. Muchas personas odian el trabajo que tienen, pero no renuncian ya que éste les paga sus deudas. Otros les desagrade el vecino, pero esperan a que llegue uno con el que puedan tener buenas relaciones. Estos individuos no se dan cuenta que algo que realmente les sea placentero podrían hacer lo mismo y que poniendo de su parte lograrían estupendas relaciones humanas. La comodidad les impide ver las miles de soluciones que están frente a ellos. En la zona de comodidad solo sobrevivirá, mientras que saliendo de ella disfrutará lo que haga. Controle sus emociones. Imagínese que no tiene emociones, sería una persona apática y aburrida. Ahora percibase con exceso de ellas. ¿Qué sucede? Lo más probable es que tampoco tenga el control de su vida. Lloraría por cualquier evento y se reiría ante cualquier situación. Además, su tristeza sería crónica, pues la experimentaría completamente, lo cual lo incapacitaría. Definitivamente hay una estrecha relación entre mente y cuerpo. Tal vez haya escuchado que uno depende del otro y viceversa. Si estamos tristes, tenemos más posibilidades de enfermarnos. O si un mal físico nos aqueja, tendemos a reprimirnos. En fin, esto demuestra que estas dos entidades son dependientes. Aunque usted se sienta triste, arquee sus labios hasta producir una sonrisa. Eleve sus mejillas y arrugue su piel debajo de los párpados. Pronto verá un gran cambio en su persona, puesto que le está enviando información de su cuerpo al cerebro. Así puede controlar sus emociones. No permita que ellas la controlen. Usted puede instalar las que desee, para que le permitan avanzar y no lo detengan en su andar. Todo lo que ahora cree como cierto, podría ser una mentira. Pero usted supone lo contrario, ya que tiene una creencia y se apega a ella. Entonces, lo primero que debe hacer para tomar el control de su existencia es cuestionarse sobre las aparentes verdades que usted conoce. Si te gusta este video y crees que te puede ayudar, compártelo con tus familiares y amigos. Y solo así podemos ayudar a más personas. Deja tus comentarios qué es lo que más te impactó de este video y cómo puedes aplicarlo en tu vida. Agradecemos que te suscribas al canal y danos un hermoso like. Infinitas gracias. Hasta la próxima.